Esta es una casa de tres cuartos, dos baños. Esta casa está en lija de acres. Vamos a ver la casa por dentro. Esta casa, vean, en la puerta. Problemas en la puerta. Tiene aquí las paredes, hay que reparar las paredes. Tiene piso de carpeta. Esta es la cocina. La cocina del baño, la cocina. Esta es la que tiene. Tiene luz. Esta es la parte de atrás de la casa. Esta es la pieza principal, hay que poner de piso. Y este es el baño principal de la pieza principal. El baño principal de la pieza principal. No tiene luz. Hay que hacerle para 10 mil dólares en reparaciones. Tiene tres piezas, dos baños. Tres piezas, dos baños y una sala. Sala comedor. Y tiene un garaje. Y dice, una reparación. Un garaje. Reparaciones. Tiene que tener reparaciones. Reparaciones. Acá hay que hacer algunas reparaciones. La parte de atrás, una canchita de raífer y de básquet. Está cerrada por este lado. Y me cierre. La planta de tratamiento de agua y el aire acondicionado. La planta de tratamiento de agua y el aire acondicionado.